Vemos el juego. Tiro libre. Inmortal me dijo, vengo 70 minutos hoy y contra Japón 60. O sea, son los tiempos porque el cambio horario llega al centro. El balón lo queda para Moreno. El remate, Salcedo, mirada para Nessi. ¡Gol! Son los tiempos porque el cambio horario llega al centro. El balón lo queda para Moreno. El remate, Salcedo, mirada para Nessi. ¡Gol!